¿Verdad? Sin embargo, cuando se pone uno a pensar, ¿qué pasa con relación a los seres no humanos? Entonces, pues sí, particularmente para mí, porque, dice Juanito, ¿qué se ha hecho? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo podemos entender? Y yo comentando, te pones a pensar, y entonces dices, bueno, ¿qué es un ser no humano? Entonces, ya hace un momento, pues pueden ser desde los más pequeños, ¿verdad? De los que a lo mejor ya no son unicelulares, pero sí, son tan pequeños, ¿verdad? Son seres también, seres no humanos, pero también es para, digamos, un conjunto de especies, ¿verdad? También que sería, tal vez, con la que interactuamos más o con la que también vivimos, ¿no? Entonces, pues la pregunta sería, es que es, bueno, ¿cómo es que estamos conviviendo, verdad? ¿Cómo es que la ciencia económica está observando la convivencia? Es decir, ¿cómo la estudia, verdad? ¿Qué tanto, digamos, se preocupa precisamente por ese tipo de convivencia con los seres no humanos? Pero también, me creo que valdría la pena preguntar incluso, por ejemplo, si en este sentido, algunas de las medidas que se han estado utilizando para tratar de mejorar esta convivencia, por decirlo así, ¿verdad? Pues si están funcionando o no, ¿verdad? Y por otro lado, también, bueno, pues si esto puede replantear la forma en cómo la economía, precisamente, pues interactúan o estudian precisamente a este tipo de especies, ¿verdad? Entonces, digo, esto es brevemente yo, y si quiero ser honesto con ustedes, ¿verdad? Yo no me dedico a esta línea de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí pude encontrar es que, como sí abordo, digamos, porque ya leyó el doctor Renjamín en mi reseña, es que, bueno, sí trabajo por la economía de la delincuencia, entonces sí me permitió tratar de entender, ¿verdad?, por ese régimen también, pues, qué está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, veremos, decíamos, algunos canales directos e indirectos, ustedes, por supuesto, nos pueden decir si están de acuerdo o no, ¿verdad?, con ellos, los principios económicos, como para tratar de ver cómo podemos, digamos, entender o explicar lo que está ocurriendo desde la lógica de la economía de mercado, ¿verdad?, y también, bueno, ¿cuáles eran algunos hechos económicos? Por supuesto que hay bastantes, ¿no? El problema es bastante grande, de la forma como desde la perspectiva económica estamos nosotros conviviendo, precisamente, ¿verdad?, pero el punto es que no hay mucha información, ¿verdad?, es complicado tener información sobre ese tipo de relaciones que tenemos con las especies que no son humanas, ¿no? Bueno, y para explicar también un poco sobre, bueno, qué se ha hecho, ¿no?, o qué es lo que ofrece, digamos, la ciencia económica, ¿no?, en este sentido, así como, bueno, plantearles unos dos, tres, por ahí, reflexiones, preguntas, o que ojalá puedan ser de interés para usted. Bien, bueno, o sea, el punto es que vamos a tratar de, digamos, de clasificar en algunos canales que yo les he dicho que son directos e indirectos, pero algunos de ellos, vamos a decir, son legales, otros ilegales. Es decir, desde el punto de vista, digamos, del derecho, entonces, pues, no está permitido, ¿verdad?, algún tipo de convivencia, ¿no?, desde el punto de vista económico, mientras otros, ¿no?, sí están permitidos, pero que tal vez no estuvieron muy de acuerdo en que así debería ser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de los legales, bueno, pues, podemos hablar de la utilización permitida, ¿no?, de organismos tales como animales, plantas, vegetales, para su consumo como alimentos. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad?, quien, por ejemplo, pues, consume únicamente, digamos, vegetales, ¿no?, por ejemplo, pues, debe saber que son seres vivos, ¿no?, se considera así, y que, bueno, sin embargo, pues, está permitido porque desde el punto económico, pues, lo que se busca es proveer, ¿no?, la satisfacción de necesidades, y porque es básicamente de lo que trata la economía, entonces, pues, lo que buscamos es precisamente, pues, allegarnos, ¿no?, de formas de la provisión de alimentos. En este caso, pues, claramente, bueno, pues, sabemos que hay, por ejemplo, gancas de ganado, este, que hay efectivo de plantas para elaborar té, por ejemplo, ¿no?, este, que hay unos vegetales que se utilizan para aguacarse, que nos gustan de más, ¿no?, digamos, eso está permitido, ¿verdad?, aunque también, digamos, puede haber una instrucción importante sobre la manera en la que cómo se está produciendo, ¿no?, precisamente ese tipo de, pues, de productos, y que, por lo tanto, implica cómo lo estamos conviviendo, ¿no?, de manera permitida, ¿no? El otro aspecto, pues, tiene que ver con la utilización permitida de estos mismos organismos, digamos, pero no para su consumo, digamos, como alimento, sino ornamental o utilitario, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya ustedes podrán encontrar quien prefiere, por ejemplo, comprar, ¿no?, o adquirir una camioneta, digamos, con asientos de pie, pues, claramente, tiene que saber, ¿verdad?, que proviene, precisamente, de un ser que en algún momento, pues, que estaba vivo, ¿verdad?, y que es no humano, ¿verdad? Y, bueno, por ahí, me encantan los ratos y demás, ¿no? El asunto, entonces, empieza a aparecer, ¿no?, cuando, también como canal directo, y digamos directo porque, pues, digamos, desde la perspectiva económica, pues, estamos hablando de un mercado, ¿no?, es decir, de un mercado de carne, por ejemplo, ¿verdad?, entonces, es una incidencia directa la manera en que estamos los humanos, pues, conviviendo como seres humanos, ¿verdad?, pero de forma ilegal, pues, también hay animales, plantas y vegetales que, pues, están en peligro, digamos, de extinción, ¿verdad?, y ahí, pues, hay, por ejemplo, digamos, una revisión que hice, pues, está claramente los climates, ¿no?, el pangolín, que es una de las especies más, más traficadas, ¿no?, de las tortugas verdes de mar, el estudión, vamos a decir, que probablemente tengan idea sobre de qué es el estudión, pero se consigue mucho para extraer caviar, que creo que entre 12 y 15% del peso de un animal de este tipo es caviar, ¿no?, y tiene un precio bastante alto, ¿no?, en el mercado. Y, bueno, pues, es decir, de lo que trata de aquí, ¿no?, entonces, y eso es también algún tipo, digamos, de medida que se ha hecho, es que, no, no es que las prueban completamente, sino que sí se permite su comercialización, pero condicionada, digamos, a que la población, digamos, no esté en peligro, digamos, que pueda ser sostenible. El otro punto, bueno, es cuando hablamos de su utilización, no permite de organismos como animales, plantas, pero, por ejemplo, estamos hablando de planta carnívora, digamos, ¿no?, o caracoles, que eso sí está, digamos, en riesgo y que se utiliza simplemente como adorno, ¿no?, la planta carnívora también, digo, pues, está en peligro, pero, pues, aún así, digamos, hay personas que quieren, ¿no?, digamos, conseguirla y tenerla disponible, ¿no? Entonces, algunas son como para rato, otras son como para consumo de alimentos, y entonces, pues, lo que estamos hablando, pues, ya es de, digamos, la presencia de mercados, ¿no?, y vamos a empezar a hablar, entonces, sobre estos tipos de mercados, y, bueno, pues, hay otros directos también, ¿no?, necesitamos hablar, entonces, de la, son directos porque estamos hablando de mercados, ¿no?, por ejemplo, de cultivo de plantas para consumo como droga, ¿no?, por ejemplo, poca, canales, poca, que son, digamos, la principal preocupación en los reportes que hay a nivel internacional, y los indirectos, ¿no?, vamos a decirles permitidos, porque tal vez no sea tan correcto decir que sea ilegal, ¿verdad?, sino que se permite, se permite también, pero, hay, digamos, que habrá su mayor control, ¿verdad?, y estamos hablando, por ejemplo, de, para poder combatir, digamos, los cultivos de los que estamos hablando anteriormente, bueno, pues, se ha hecho uso de químicos, por ejemplo, ¿no?, y estamos a comentar un poco más sobre eso, de químicos tóxicos, como estos que están aquí, para cuartos, pero son frutas, y nilfosato más recientemente, ¿verdad?, pero que se utilizan para migración terrestre o aérea, y eso, pues, tiene también una afectación en los ecosistemas, ¿verdad?, sin embargo, bueno, está en el cambio climático, bueno, ahí no me di nada, pero, pues, el cambio climático, bueno, sabemos que, pues, ¿qué implica?, ¿no?, o sea, las variaciones, precisamente derivadas, ¿no?, tanto de la actividad económica, como de este tipo de acciones, ¿no?, en este punto, como, digamos, el combate a algunos objetivos, termina no solamente afectándolo con el ecosistema, de manera, pues, más cercana, sino que, digamos, el cambio climático puede ser como una extensión todavía más, ¿no?, es decir, hay variaciones en las temperaturas, sabemos que, bueno, es muy común saber, ¿no?, que hay deshielos, y eso claramente afecta el ecosistema, ¿no?, también, por ejemplo, el cambio es en la temperatura de los océanos, y afecta también las plataformas en que se llevan a cabo la vida, ¿no?, ahí de las especies marinas, entonces, hay un impacto global en el sentido, entonces, ¿qué quiere decir?, pues, que la forma, o los canales por los que podemos estudiar, los de los ecosistema, son bastante amplios, pero también quiere decir, ¿verdad?, que, pues, digamos, un reto bastante grande, ¿verdad?, no solamente tratar de entenderlos, sino cómo podríamos nosotros, pues, tratar incluso de llevar a un cierto tipo de control, ¿verdad?, es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de si es correcto, ¿no?, verlo como algo ilegal, ¿verdad?, la forma en cómo, este, se está llevando a cabo, el control, digamos, de este tipo de ejercicio, y estamos a comentar una reflexión, respecto, ¿verdad?, este, ya ustedes me dicen, ¿qué opinan?, si quisiera repasar, ¿no?, esto, no sé si estén más o menos, amiguisados, ¿verdad?, pero si quisiera comentar esto para que, pues, tengan, digamos, un poco más de claridad, porque, pues, sí, podemos escuchar, ¿no?, de qué es un mercado, ¿verdad?, y que hay mercados de especies, ¿no?, pero, ¿por qué ocurre esto?, es decir, a veces podemos pensar, que es, ustedes saben mucho, bastante de esto, ¿no?, por ejemplo, si tiene que ver con la ética, o si, digamos, es moral, yo no me quiero meter mucho en eso, porque, yo creo que ahí, ustedes me van a dar la plática, ¿verdad?, pero, simplemente, ¿verdad?, bueno, es que desde el punto de vista económico, pues, es válido, ¿verdad?, es decir, pueden pensar, que algo, digamos, está controlado legalmente, pero si ocurre desde el punto de vista económico, pues, es simplemente resultado de la conducta, entonces, lo que estoy diciendo aquí, es que la escasez, esto es lo que mueve, o lo que origina, digamos, en buena medida, digamos, la existencia, ¿no?, de la conducta económica, entonces, en este caso, lo que decimos es que, si hay algún recurso que es escaso, entonces, origina, un cierto tipo de racionalidad, en los individuos, en los seres humanos, ¿no?, es decir, y ciertamente, no solamente en los seres humanos, sino también en los no humanos, ¿verdad?, que actúan de forma racional, ¿en qué sentido?, ¿en qué sentido?, ¿en qué sentido?, de que tratan de asignar esos recursos, de la manera más óptima, ¿para qué?, para lograr un propósito, que es un bienestar, ¿no?, en este caso, si hablamos de una sociedad, pues, como bienestar, podemos decir que todos, digamos, tengamos un acceso adecuado, pues, a los satisfactores, ¿no?, que, digamos, vestido, vivienda, ¿verdad?, alimentación, y demás, ¿verdad?, entonces, bueno, pues, las restricciones que solemos tener, bueno, lo que buscamos es eso, no sé si está claro, pero, digamos, eso lo enfrentamos ya todos los días, ¿verdad?, es decir, digamos, ustedes tienen un presupuesto, y buscan la mejor manera de cómo asignarlo, ¿no?, por ejemplo, ¿verdad?, entonces, otro aspecto que es importante para entender por qué está ocurriendo, lo que está ocurriendo con este tipo de convivencias, es que, desde el punto de vista económico, los individuos, tienden a aprovechar las oportunidades, para mejorar, y este es un factor importante, una fuerza, digamos, más importante, porque, a veces, ¿no?, a lo mejor podemos decir, ay, es que, mira, esta persona, siempre estamos, es oportunista, está buscando siempre aprovechar, pero es parte de la conducta económica, no estamos diciendo, digamos, que todo deba ser bueno, ¿no?, sino que simplemente, estamos diciendo que, este es un principio que lleva incluso a la creación de nuevos mercados, es decir, cuando vemos la oportunidad, ¿no?, de poder mejorar, tal vez, digamos, ofreciendo un nuevo producto, ¿verdad?, pues entonces, la vamos a tomar en ese sentido, ¿verdad?, desde el punto de vista de los mercados, ¿no?, entonces, es algo, pues, que también hay que considerar, entonces, yo creo que ya empieza a quedar claro, ¿verdad?, porque, a pesar de que, a veces, no estamos muy de acuerdo, en la convivencia que llegamos a tener, ¿verdad?, sobre todo con estos animales, en peligro de extinción, pues ocurre, ¿verdad?, porque para muchos individuos, representan una oportunidad económica, ¿no?, simplemente, y el otro es la eficiencia económica, ¿no?, es decir, dado de lo que, precisamente, esta escasez de recursos que tenemos, ¿verdad?, y si consideramos, bueno, que los individuos tendemos a aprovechar las oportunidades, entonces, una asignación eficiente de recursos, ocurre, digamos, cuando los individuos han aprovechado todas las oportunidades, ¿no?, un ejemplo, digamos, nada más para quedar un poco claro, por ejemplo, imaginen que vamos en un autobús, ¿verdad?, y de repente, con un camión, digamos, urbano, y hay un lugar vacío, ¿no?, o sea, si ustedes ven eso como un recurso, y hay personas paradas, pues claramente, o sea, no hay una asignación eficiente, ¿verdad?, si alguien, digamos, ve a ese asiento vacío como una oportunidad de mejorar, entonces, ¿qué va a hacer?, ¿no?, del punto económico, pues hay un incentivo para sentarse, ¿no?, buscar el lugar y sentarse, entonces, si ustedes observan, entonces, digamos, ya no hay oportunidades, ¿no?, para, digamos, ir sentado, ya se agotaron esas oportunidades, ¿verdad?, pues en ese sentido decimos que hay un resultado eficiente, ¿no?, desde el punto de vista económico, eso no quiere decir que todos están sentados, ¿verdad?, claramente hay personas que están paradas, ¿verdad?, que no encontraron un asiento, pero que la asignación fue eficiente, ¿por qué?, porque ya hay una manera de mejorar más, ¿verdad?, o sea, si hubiera una reasignación, sí pueden cambiar los lugares, pero los recursos van a estar todos utilizados, entonces, las largas ya fueron, digamos, eficientemente, pues, digamos, distribuidos, ¿no?, no estoy hablando de equidad, estoy hablando de eficiencia únicamente, ¿verdad?, y el otro punto también es que el comercio genera ganancias, ¿no?, si cuando ustedes creen que hayan aprovechado todos los recursos, digamos, de manera eficiente, pudiera haber una oportunidad si ustedes intercambian con alguien más, si en ese sentido el intercambio puede lograr un mayor bienestar, un bienestar adicional para ustedes, y entonces cuando, digamos, el comercio genera ganancias en ese sentido. Yo creo que con estos principios, ¿no?, claramente, pues ya podemos ver por qué mucha de lo que ocurre, digamos, dentro del tráfico de algunas especies, pues ocurre a nivel internacional, ¿verdad?, es decir, ocurre entre países, ¿no? Otro punto que es, importante es a lo que llaman el equilibrio, digamos, el equilibrio, lo pueden ver, digamos, como un punto, pues, en el que, dice, bueno, no estamos hablando de que hay una repartición, repartición agitativa, estamos hablando simplemente de que es una situación, en la que ya nadie tiene un incentivo para moverse bien, es decir, si estamos hablando de este autobús que está lleno, ¿verdad?, que está en el sentido de que ya los lugares están ocupados, bueno, ¿cuál es el incentivo para que alguna persona, digamos, deje de ir sentada, ¿verdad?, en el sentido, digamos, que hemos alcanzado un ejemino, ¿no?, por decirlo así. Entonces, ahorita lo vamos a utilizar más adelante, ¿verdad? Bueno, quisiera comentar solamente de manera, digamos, de descriptiva, no decir, algunos hechos, ¿no?, y, bueno, aquí hay una gran cantidad, digamos, de especies, pero esto es un dato, ¿no?, que por parte de las Naciones Unidas provee, ¿no?, y es lo más reciente que hay, porque quiere decir que hay un problema importante de acceso a la información, ¿no?, ¿cómo ustedes, ustedes, digamos, pueden tener un registro, digamos, confiable, cuando se trata, por ejemplo, del número de, pues, seizures, pues es, digamos, como atrapar, ¿no?, es decir, capturas, ¿no?, digamos, de personas que están, este, en general, digamos, pues, buscando, cazando especies, ¿no?, como por ejemplo, el chepán, el gnoceronte, etc., ¿no?, incluso plantas, ¿no?, por ejemplo. Entonces, vean la tendencia, y bueno, pues es lo más reciente que hay, fíjense, ¿no?, y de lo que nos está hablando entonces es precisamente de, pues, una forma de coincidencia, ¿no?, que tenemos nosotros, que desde el punto de vista, digamos, del mercado, pues parece ser que nos ha hecho más reciente información ha habido un repunte, ¿no?, y esto es, digamos, algunos datos también más recientes, es el reporte más reciente, aparece en 2022, pero son, es de 2020, ¿no?, y vean los datos, ¿no?, que tienen, tampoco son muy recientes, ¿no?, bueno, lo que está diciendo ahí, es, digamos, una distribución, de, digamos, cuando hace una captura, ¿cuál es el tipo de especie que más se encuentra, ¿no?, dentro de estas capturas, y claramente, pues vean, por ejemplo, Roswell, pues es un tipo de madera, ¿verdad?, es una madera dura, los elefantes, por ejemplo, pangolines y dinoservantes, ¿no?, así vamos como para darnos una idea, ¿no?, de, pues, el tipo de mercado, ¿no?, digamos, de dónde encuentran la oportunidad de tener beneficio económico a partir de ciertos tipos de especies, ¿no?, o sea, ¿no?, hay más, pero estas son las que, digamos, más se están padeciendo, la convivencia, ¿no?, económica con los seres humanos, ¿verdad?, digamos, esto nada más también es para darnos un panorama sobre, y por el tipo de especies, pues está concentrado en aquella parte, ¿no?, entre Asia y África, pero no quiere decir que en el continente americano estemos libres, ¿verdad?, claramente también hay, en México, por ejemplo, en el punto de vista del tráfico ilegal, pues hay, digamos, este, los perículos, los guacamayas, ¿no?, por ejemplo, algún tipo de reptiles, el asunto con México es que no hay información, digamos, confiable, incluso también muchos problemas también al momento de registrar cuando se hacen las capturas, ¿no?, de estos individuos, ¿no?, pero vean, digamos, este, hasta donde se dirigen principalmente, ¿no?, pues están dirigiendo, por ejemplo, a China, ¿no?, es un mercado que es importante, es un comprador, un costumbre importante, de este tipo de especies, ¿no?, ver, vean, nada más para centrarnos básicamente en los elefantes, ¿no?, de acuerdo a los datos, ¿no?, que hay, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué es lo que está pasando?, pero lo que está pasando, ¿no?, es un resultado, ¿no?, pues la población en general de elefantes, este es un lado que ha ido desviniendo, ¿no?, principalmente, digamos, el área o el país que más es un tipo de ello, pues es la República Unida de Tanzania, ¿no?, digamos, y bueno, son datos que, pues pueden permitir, ¿no?, incluso, este, tal vez implementar algunas medidas, y bien las, con varias, nada más, lo que se estimó, esta es una estimación, no es que sepan exactamente, cuál es la cantidad, pero son, creo que estimaciones que ellos consideran confiables, ¿no?, pues en 2006 este era el dato que se tenía, el número de elefantes, y, pues vean, después, la cantidad, ¿no?, la estimación, que hubo bastante, bastante notable, ¿no?, bueno, ¿y qué es esto?, bueno, este es un indicador que llaman, y lo que está simplemente mostrando, ¿verdad?, es la trayectoria, digamos, de una proporción, ¿cómo no sé si?, la proporción, de lo que llaman la osamenta, digamos, de algún elefante imputado, con respecto a, digamos, el total de elefantes, que también encontramos muertos, pero que no se debe, digamos, a un manejo ilícito, ¿no?, entonces, es un porcentaje nada más, que quiere decir, bueno, lo que hacen es que, tienen diferentes puntos, le llaman rangers, ¿no?, que están distribuidos, y entonces, pues, están, digamos, monitoreando, identificando, y registrando, ¿no?, el tipo, digamos, de muerte del elefante, y entonces calculan la proporción, bueno, ellos no, pero envían la información, y se calcula la proporción de aquellos, que se consideran, fueron, digamos, muertos de manera ilegal, y no de forma natural, entonces, este es un indicador, que, pues, en el que confían mucho, y lo que está diciendo, entonces, es que, pues, hubo un tipo en 2011, ¿no?, o sea, eso es una muestra, entonces, digamos, de cómo estaba ocurriendo, ¿no?, digamos, de forma ilegal, digamos, el, pues, el comercio, ¿no?, de este tipo de especies, ¿no?, aunque pareciera que, hacia los años más recientes, ha disminuido, ¿no?, estas son otras, son otras estimaciones, ¿no?, nada más, para tratar de completarlo, no, la información, y estos son los precios, ¿no?, por ejemplo, que se mantienen, poachers, pues, son las personas que se dedican, digamos, en el terreno, a capturarlos, ¿no?, y le llaman la caza furtiva, y este es el precio, más o menos, si se fijan, es dólares por kilogramo, que reciben, ¿no?, precisamente por su trabajo, de cazar un elefante, ¿no?, vean cómo el precio ha ido disminuyendo, pero ahora vean los precios, de allá de la derecha, ¿no?, es decir, son los precios, ¿no?, que con lo que se comercia, no digamos, ese tipo de material, en Chile, ¿no?, vean la diferencia, y es bastante, bastante grande, entonces, esto crea incentivos, precisamente, para, pues, crear los mercados, de lo que estamos hablando, o sea, si revisamos, entonces, con respecto a los principios, de los que ya hablamos, pues, esto, entonces, se representa una oportunidad, ¿no?, una oportunidad, pues, de crear mercados negros, ¿no?, mercados ilícitos, de especies, ¿no?, entonces, desde el punto económico, pues, ya empezamos a darnos cuenta, del tipo de convivencia, ¿no?, que a veces, podemos tener, ¿no?, de forma bastante irresponsable, entonces, bueno, yo lo veo así, ¿no?, la otra pregunta es, ¿por qué los individuos, que se dedican a esto, decidieron dedicarse a esa actividad, ¿verdad?, claramente, bueno, pues, hay una razón, ¿no?, y esto en términos, pues, vean, son cantidades, bastante grandes, ¿no?, en cuanto a millones, ¿no?, millones de dólares, y, bueno, pues, va desde el individuo que está cazando, ahí, pues, en el terreno, a los elefantes, por ejemplo, hasta, bueno, esos son los intermediarios, ¿no?, luego de aquí pasa, a quien, digamos, ya realiza la acción de exportación, ¿no?, de importación, luego los, van a estar los minoristas, ¿no?, por ejemplo, y, bueno, y esto es, ya en conjunto, lo que se estima que vale ese mercado, nada más hablando de, de este tipo de especies, ahora, pues, imagínense cuántas otras especies están, están manejando, ¿no?, y nada más para, para que vean, bueno, hay otras, ¿no?, también, como el pangolín, ¿no?, conocido, recientemente, se hizo popular, yo de hecho, más que nunca lo había visto, hasta 1 y 20, ¿no?, entonces, pero vean cómo ha estado aumentando, ¿no?, digamos, el número, este, de capturas, ¿no?, también que se hacen, y el número de, de especies, ¿no?, pero de unidades, digamos, de esta especie, la verdad, pues ha ido bastante, en aumento recientemente, ¿no?, y, bueno, pues, no creo que por la fotografía, todo, precisamente, estaría como para, llamar la atención un poco, sobre qué es lo que está pasando, con este tipo de convivencia, ¿no?, entonces, son tigres, ¿no?, este, y, bueno, lo que se dice, también dice el chico, se cae el tigre, porque a veces, cuando ya la población, de esta especie, pues ya no, ya no se puede considerar que es salvaje, porque tal vez ya no vaya, ¿verdad?, entonces empiezan a tratar de, de reproducir el caudiverio, pero con fines, pues, que no son los que me importa, ¿no?, ¿no?, ustedes tienen algún comentario hasta ahorita, ¿cuál tiempo me queda? porque no quiero, ¿eh?, no sé, doctor, ¿cuál tiempo me queda? más o menos, porque no quieren pagarlos, también, no, no, este, ya son, también, pues, para concluir, digamos, ¿sí?, bueno, entonces, a ver, sí quisiera, bueno, si me han echado unos 10 minutos, porque esta parte me parece importante, es decir, hay algunas áreas que sí se han preocupado, dentro de la economía, vamos a hablar de las que están bien asentadas, ¿no?, digamos, que ya tienen, pues, bastantes años ya dedicadas, a, no solamente estudiar el individuo, como el centro, sino también, digamos, se preocupa, ¿no?, por lo que ocurre, pues, con las otras especies, ¿no?, que se forman parte, pues, de un sistema ecológico, estamos hablando dentro de un área que se llama economía ambiental, hay otro que se llama economía ecológica, y más reciente está la economía del cambio climático, y hay algo que a mí no me queda muy claro todavía, ¿verdad?, pero que haya por ahí circular lo que le llaman economía circular, ¿no?, entonces, este, pues, incluí ahí porque creo que también tiene una preocupación, ¿verdad?, que no sé en dónde vaya a terminar, pero lo que sí les puedo decir es que las otras áreas, ¿no?, sí ya tienen un desarrollo teórico y empírico bastante importante, incluso recientemente, en unos años anteriores, una persona que está por ahí citada en la presentación, por recibir el premio Nobel, de economía, por sus contribuciones a la economía del cambio climático, o sea, son áreas ya bastante adelantadas, ¿no?, de la otra no sé, yo no, no es que hable de mal, pero posiblemente pues tenga un futuro, ¿no?, digamos más adelante, quiero, digo, porque tampoco quiero extenderme ya más, ¿verdad?, por el tiempo, pero vamos a hablar, digamos, del mercado de drogas, por decirlo así, ¿verdad?, es decir, de lo que está hablando es entonces de que, pues, es un mercado, ¿no?, que sabemos se ha tratado de combatir, y la perspectiva precisamente ha sido esa, combatirla, ¿verdad?, porque aunque se piensa que eres algo malo, ¿verdad?, estamos hablando de algo en economía que le llaman males, ¿no?, casi siempre hablamos de consumir un bien, pero claramente, bueno, hay veces que el consumo te conduce a un mal, entonces bajo esa perspectiva, entonces, bueno, se considera que hay algunos productos que deberían prohibirse, ¿no?, así es que, bueno, para la política entonces de asegurar un mundo libre de drogas, lo que condujo precisamente en el año 70, es utilizar algo que tiene una erradicación fursal, es decir, como es algo malo, hay que lograrlo a toda costa, pues, ¿no?, eso que se estaba proponiendo, y fíjense que, híjole, pues, para el fortuna de nosotros, ¿verdad?, en México, ¿no?, otra vez, ¿no?, se tuvo ahí, digamos, este, digamos, un ingreso notable, ¿verdad?, porque fue el primer país que en el 71, de manera oficial, empezó a utilizar químicos, ¿no?, para tratar de erradicarlos, ¿no?, el problema con esto es que, de hecho, contra el cannabis, ¿no?, aunque después Colombia como que le detectó, ¿no?, esa posición libre, o sea, la empezó a usar para tratar de erradicar diferentes tipos de cultivos, el asunto es que, por ejemplo, el caso del 2.4b, es un componente que se utilizó, o parte de un componente de un químico que se utilizó en la guerra de Vietnam, ¿no?, entonces, imagínense, ¿no?, incluso se ha comentado ahí, no recuerdo, ¿verdad?, que las dosis son 500 veces mayores a las permitidas, o sea, ¿esto qué pasa?, o sea, tú dices, bueno, ¿qué quiere decir?, bueno, ¿dónde está el asunto con los seres no humanos?, bueno, pues con las plantas, ¿no?, o sea, es decir, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros con ese tipo de plantas, de seres no humanos, por ejemplo, ¿no?, para empezar, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer?, ¿no?, y por ya no sé, pero, esta es una gráfica que utilizamos bastante, ¿no?, porque, digamos, esto es lo que llamamos demanda, y esta que está aquí hacia arriba es lo que llamamos oferta, y nos sirve para tratar de entender qué está pasando, entonces, piénselo, si lo vamos a explicar así, el mal de las drogas y la convivencia con los seres no humanos, vamos a pensar entonces, ¿no?, que lo que tenemos es este mercado, el mercado de, digamos, de drogas, por decirlo así, o de plantaciones, ¿no?, la pregunta es, ¿cómo atacamos?, o sea, porque esa es la preocupación, digamos, de algún gobierno, ¿no?, entonces, pues una idea, que se les ha ocurrido, pues decir, bueno, pues vamos a lanzar químicos, ¿verdad?, y entonces vamos a erradicarlos, ¿verdad?, lo que pasa del punto económico, entonces, que parecía ser una buena idea al principio, es que, esta curva, que es la oferta, digamos, de estos cultivos, pues se desplaza hacia atrás, ¿no?, ¿qué pasa si se desplaza hacia atrás?, pues, la producción, ¿no?, porque los cultivos en los alimentos también disminuyen, pero claramente, por lo menos, digamos, en el corto plazo, pues los precios aumentan, pero es una subasuración, que es una solución, ¿qué es lo que está pasando según nuestro reporte?, según nuestro reporte, lo que pasa, es que cuando ocurre esto, ¿no?, o sea, que van y rocían, ¿no?, ya se reforman ahí a los cultivos, pues estos individuos, buscan otros territorios, a veces son las más alejadas todavía, y fíjense qué empieza a pasar, pues que entonces empiezan a abarcar otros sistemas ecológicos, empiezan a afectar otras especies, porque lo que hacen es, pues limpiar, ¿verdad?, para introducir el nuevo cultivo, ¿verdad?, y entonces, ¿qué pasa?, pues que en el corto plazo, la producción sí se reduce, pero a medida que pasa el tiempo, en el mediano largo plazo, a la flechita, es hacia allá, se recupera, es decir, desplazamiento, ¿no?, de estas áreas, lo que hacen es que en el corto plazo, sí, puedan ver como un éxito, ¿verdad?, de esa estrategia, pero en el largo plazo, las oportunidades de mercado que esto representa, provoca precisamente que se recupere la producción, ¿sí?, o incluso vaya aumentando, eso es la explicación económica, de la estrategia esta, que están implementando, ¿no?, pero eso es con respecto a la estrategia, ¿ahora?, ¿qué pasa con, no, yo le puse biodiversidad, ¿por qué?, que el que puedo escribir, son tantas especies, ¿verdad?, las que viven seguramente en torno a estos cultivos, ¿verdad?, que creo que lo mejor es decirles que hay una biodiversidad, o un mercado de biodiversidad, y una cosa ahí, ¿no?, y fíjense, estas gráficas son algunas que estaban anteriormente, en el primer momento, cuando rocían, ¿no?, y que provocaban la disminución de los cultivos, pues hay un desplazamiento de esta curva, decíamos, la producción de los cultivos se disminuye, y al mismo momento, ¿no?, digamos, digamos, la, pues el ecosistema, ¿no?, que vive ahí, junto con esas áreas, pues también se reduce, ¿sí?, yo le puse aquí este signo porque, mientras, tal vez la flechita está la revés, no es para allá, o sea, mientras el mercado genera los incentivos, o propice los incentivos, para que la producción se restablezca, ¿qué pasa con los ecosistemas que sean destruidos? ¿se restablecen en el día, no en el largo plazo? Pues no, ¿verdad? O sea, entonces yo hablaba al principio de los objetivos porque creo que podemos elaborar algunas hipótesis, yo digo hipótesis porque, pues esto es una reflexión, y habría que estudiarla, habría que investigarla, ¿verdad?, pero el resultado de estas medidas, entonces quiere decir que en el corto plazo, pues la producción, ¿no?, de los cultivos que coinciden ilegales puede disminuir, pero que ese efecto es temporal, porque después vuelven a retomar su ruta de crecimiento, ¿verdad?, sin embargo, el impacto, que no es aislado, con otros mercados, digamos algo así, los provoca que las especies que viven ahí en ese entorno se disminuyan, y que posiblemente ya no se recupere, es decir, el sentido sería inverso, ¿verdad?, y eso creo que es algo importante, porque entonces, pues nos llega a preguntar, pues cuál es la mejor forma de resolverlo, si es que lo quieren resolver, ¿no?, porque, pues tampoco es, digamos, algo que, digamos que es, bueno, que se ha considerado así, ¿no?, lo han interpretado de pesa, esa forma, ¿no?, pero, este, van a hacer la pregunta, ¿no?, de, bueno, pues se ha comentado que pudiera ser, no incidir sobre la oferta, no con el uso de los químicos, sino sobre, sobre la demanda, ¿no?, principalmente, pareciera pues que sería la forma más adecuada de poder tratar de disminuir por menos este tipo de cultivos sin afectar el medio ambiente, ¿no?, ese es un punto, el otro, el otro, el otro punto es que, bueno, pues se debe reconocer lo que, lo que está surgiendo, y debo comentar así rápido también, ¿no?, es que, por lo menos lo que no registro, es a mediados de los 80, cuando el término de medio ambiente, una, una preocupación, empieza a surgir apenas, y recientemente, en 2022, después de los reportes que tienen, pues es que, ya empieza a formar parte importante, digamos, de las consecuencias que deben tomarse durante las estrategias de combate a este tipo de cultivos, pero fíjense cuántas años han pasado, y es reciente, yo decía, pues, no, pues, ¿cuál está, el otro guapo está, este, este, digamos, al día, la problemática, no en ese sentido, ¿no?, o sea, que, bueno, pues, porque está todo espacio, ¿verdad?, porque, porque es un problema, es decir, ha habido grupos, ¿no?, digamos, organizaciones que han estado tratando de impulsar este tipo de situaciones, es decir, preocúpense también por los seres no humanos, ¿verdad?, pero es apenas en 2022 con, digamos, digamos, ya la formalización, digamos, este, de, bueno, no fue en 2022, sino antes que surgen los objetivos de desarrollo sostenible, pero apenas el año pasado es cuando ya empiezan a incorporarse de manera más seria, pues, ¿no?, esta preocupación que resulta precisamente de este tipo de acciones contra la droga, ¿no?, entonces, digo, nada más para no desviarmos de dónde estamos hablando de la droga, estamos hablando de que son tantíos como seres no humanos, ¿verdad?, entonces, bueno, de entrada, pues, los acabaron, los desaparecieron, ¿verdad?, pero también no solamente ellos, sino también otras, otras especies, ¿no?, y el asunto es, ¿qué debe hacerse, ¿verdad?, para no tener ese tipo de acciones, traía algo más, bueno, esto es de un amigo mío, donde hizo un estudio, sobre la leña, y dice, yo al principio, la verdad, cuando yo supe que estaba haciendo esto, y dije, bueno, ¿por qué, no?, o sea, bueno, yo estuve estudiando, este, digamos, y llegó a ese tipo de conclusiones, ¿no?, de seguir esta situación de exterminio, ¿no?, de un tipo de madera, que es una especie también, ¿verdad?, digamos, de un ser no humano, este, pues, digamos, algo que, creo que es originario de esa región, Ocaván, pues, terminaría en los 2046, si ya no abría ese tipo de madera, ¿verdad?, el tipo de leña, pero, para una propuesta que se ha seguido en el documento, pues, pudiera todavía continuar, ¿no?, digamos, él le calcula varios años más, desde 2109, cuando, este, pudiera todavía, digamos, existir, pues, una cerda importante de eso, ¿no?, traía algo sobre economía del efecto invernadero, decíamos, yo se los dejo para que, si le quieren dar una revisada, y con mucho gusto, bueno, pues, yo, estamos al otro lado, también, podemos platicar, ¿no?, y resolver cualquier comentario, la reflexión final, pues, pueden ser muchas, pero al final dice, si la inclusión de la interacción entre los seres humanos y no humanos, en el estudio de las decisiones económicas, significaría una modificación, en varios ámbitos de la ciencia económica, acerca de cómo lo analizamos, ¿no?, pero también, aunque se han hecho esfuerzos, ha sido desde una perspectiva del mercado, sin considerar algunos casos, formas de convivencia alternativa, para que en este caso, en este caso, pues, lo hemos efectificado, algunas hipótesis, como la que ya comenté ahorita, ¿no?, parece indicar, entonces, que en el corto plazo, sí hubiera efectos disuasivos, pero que había un efecto acumulativo, ¿no?, es decir, que el medio ambiente sufriría, pues, una afectación negativa en el largo plazo, no así con el mercado, ¿no?, de este tipo de especies, ¿no?, y, bueno, pues, se ha visto también, ha habido un interés, digamos, que ha aumentado gradualmente, una serie, digamos, de actores, ¿no?, organismos internacionales, principalmente, pero, pues, creo que sí empieza a tener más relevancia, este tipo de aspectos, este, de, de cómo, digamos, pues, la conducta económica, pues, está afectando la forma un poco de un libro, que es ampliar con este tipo de seres humanos, y que, pues, lo que comentaba sobre, sobre esta, sobre este, un objetivo, digamos, del desarrollo sostenible, pues, es buena noticia, ¿no?, o sea, nunca es tarde, que, pues, sí haya, digamos, esfuerzos más, más, más palpables, más mantivos, en este sentido, pues, esa sería mi plática, este, muchas gracias nuevamente, ¿verdad?, igual, no se tenga la duda voluntaria, pero, si hay tiempo, por supuesto, ¿verdad?, yo lo explico, porque me entienden, bonito, el primer horario, también, pero, primero, bueno, no, 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 es así, porque las prácticas culturales que nos han dado dentro del medio de todo esto, dentro de todo lo que nos presentó y bueno, por ejemplo, los casos, pues a todos los casos, lo que estaba diciendo, las drogas no están afectando, pero también es importante que las drogas solamente afectan, cuando también están trabajando en su totalidad, en el clima climático, y no se digan, a ver si ya es normal, es normal, y lo único, como mucho muy reciente, que aquí con la pandemia, estoy poniendo los momentos, como se dio, como las prácticas, la ética, y con las desigualdades, y con la pobreza, pues están insícitas, ahora sí con este problema completo, ahí, porque deben intervenir, ahora sé que, con diferentes disciplinas, como para darle solución a esto, porque finalmente, pues, la parte económica está, sí, o sea, esa no la vamos a... o sea, pero desde que otros posicionamientos epistemológicos, éticos, sí, es, que podemos contribuir, pues, para hacer justamente transformaciones a esta deuda, que está afectando, pues, globalmente, sí, y que, pues, los, los, no solamente los animales domados, sino que también estamos nosotros indiscutidos, dentro de esta... la, esta sobrevuelta, sí, y que, pues, lo que dice, desafortunadamente, la, la economía, es que, de esta parte de... de mercado, y todo esto, como se maneja, pero, pues, sí se puede tener otras alternativas, sí, sobre todo, para que nos lleve a una buena confianza, pero también tenemos que trabajar, es que, para mí, tenemos que trabajar, es decir, entre estética, las desigualdades, interiológicas, la pobreza, y las prácticas, las prácticas culturales, que traemos de... de arraigo, de creencias, y todo esto, para que nos lleve a una sociedad... que convence a que, en este final, nos... Gracias, doctor. yo tengo... yo tengo dos comentarios, y, bueno, sobre el... el segundo, voy a querer, quizás, puede ser, por la vez... es que... ah, es que, eh... ayer, crees que, ayer, y también hoy por la mañana, eh... está pasando una información, no sé si es en CHAPAC, eh... Alguien compró un químico para combatir una plaga sobre el cultivo de miel. Pero al poner ese químico, terminó matando a las abejas. Entonces, en los reportes, se enseñan las abejas muertas, las que se están muriendo. Pero el énfasis está puesto sobre las pérdidas económicas. De hecho, las personas que están ahí, ahora vamos a ver en los tres meses lo que va a faltar para poder entregar al mercado. Entonces, ¿cómo que la importancia de las abejas está vista desde la miel que producen? No, no desde la consideración misma de las abejas. Y eso sí me llamó la atención. Supongamos que las abejas no producieran la miel. Entonces, no sería un problema. No, no sería un problema. Que es, por ejemplo, ahí, cuando van a rociar para poder acabar con esas plantas de droga, pero a la vez matan a otras plantas. Entonces, como que les preocupa esto, pero todas las demás plantas no son importantes. Entonces, ahí yo le digo que es como que esa utilidad económica la que está empujando el comportamiento. Pero también veo, ya, de los principios que usted nos presentó, también sospechosos. Porque, sí, sospechosos. Porque un principio es una guía, ¿no? Es una guía de comportamiento. A ver, si tal como se lo dijo a Luis, de cómo en ciencia social la economía se interesa al comportamiento del ser humano. Pero cuando yo veo los principios, porque nosotros consideramos directamente el principio de la producción de las ganancias, pero ya en el ejercicio mismo de las actividades económicas, por ejemplo, cuando habla de la eficiencia económica, no tanto de la escasez, el principio de la escasez, pero la eficacia, como se llama eso, el aprovechar de las oportunidades. Esos elementos o esos principios me parece que finalmente son los que guían a los operadores económicos. Porque si dicen, no hay que cazar a un pangolino, entonces disminuye la oferta del pangolino y, por lo tanto, sube el precio. Entonces, esos los que tienen posibilidad de acceder al animal, entonces van a aprovechar, porque ahí dicen que hay que aprovechar, entonces son principios, aprovechan de eso para poder cazar de manera obstructiva y tener más ganancias. Entonces, ahí tendríamos un problema dentro de la misma disciplina. Justamente, por eso digo que son como sospechosos esos principios, porque finalmente estamos como en un círculo vicioso, donde los principios mismos no permiten una buena convivencia con los seres no humanos. Entonces, a través del problema, ahí está en un concepto idóquio de la sociedad disciplina, que tendrían que trabajarse para que fueran específicamente responsables y tener una visión diferente del desarrollo económico, pero sí tener este prejuicio de dañar al otro, porque los mismos conceptos en muchos se tienen que retrabajar, elaborar. ¿Por qué principios nace este concepto? ¿Cuál es el fundamento y hacia qué aspectos o qué consecuencias negativas son los situaciones que pueden tener en este concepto? ¿Cómo vamos a trabajar ya críticamente y cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Y vos sabíamos que hay muchos aspectos? Pero ahí va algo, una pregunta que quisiera hacer también, o sea, esta falta de ética de la economía es palpable porque quizás este, los principios de la economía que hace son un tanto sociológicos, en el sentido de que simplemente observo y escribo lo que sucede, un comportamiento tal como será, sin embargo, desde la ética se está dando deseante. Por ejemplo, y aquí se habla de una economía, pero tendríamos que decir economía abusiva, no solamente abusiva con las especies, sino también abusiva entre las personas, ¿por qué? Por ejemplo, las personas lo que compren el de la barria 40, lo ponen en China, en China a mil, eso es un coyote, y el coyotaje es una cosa positiva. Hay que preguntar a cuándo le ponen la boca a los campesinos, de acuerdo con el día que viene todo el coyote. Hay que preguntar a cuándo le compran el maíz, el maíz a los campesinos, ¿cómo le compran el maíz a los campesinos? Vas a tener que llegar a la persona que cultivó durante seis meses el maíz, para que le dé un título y lo compre baratísimo, y lo vea, y besaje, porque nunca va a ganar el pobre campesino. O sea, eso es a sus hijos, pero eso es porque es un principio no, es un problema. El principio no se hagan, es un problema económico, aunque ella se hagan, es un problema económico. Entonces, la verdad es que no puedan, que el ser humano no pueda tener más calidad de esto. Esto sin haber, no es posible haber, si son ya, no es un sistema de carisma. O, ¿cómo se tiene que desarrollar y que se modulta mente los nuevos conceptos de la ética para que se fuera a recantar la propia disciplina y hacer estos cambios? Pero, o sea, finalmente se ponía a restar, pero ¿cómo hacerlo? Porque tenemos que trabajar muchísimo en estas acciones, además vi que contaban ahí normalmente las obras con una alternativa que plantea fumidad a los propios, es que se enfoque en el lugar de reducir la oferta, sí, el lugar de reducir la oferta que se le guste la oferta, pero ¿cómo se plantea eso? Sí, bueno. Bueno, ¿cuál es que se tiene algo en lugar de buscar a mi guitarra? No, 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 si tienen que ver el supuesto o bien pregúntale o todo el auditor, ¿no? Sí, básicamente, bueno, por respecto a lo que decía nuestra profesora, bueno, si nos hiciera aclarar todavía no hay un dato más que el tema, pero es que si no solamente el efecto, pues es, digamos, sobre el ecosistema que está ahí en el cultivo, y ese nada más fue un ejemplo, pero les vamos a hablar desde cómo convivimos, ¿verdad?, como seres no humanos. Y un ejemplo, pues, porque cuando consideran que algo no es bueno, ¿verdad?, que hay que recitarlo, ¿verdad?, entonces, pues a veces sí va a, digamos, pues considerar una forma de interacción, y en este caso, lo que sí nos comentan, por ejemplo, es que, o sea, lo que han tratado es que cuando llueve, por ejemplo, ¿no?, esos químicos, pues extienden todavía regiones o superficies más antes, o incluso también cuando hay viento, entonces eso lo esparce todavía más, eso es lo más para recordar, bueno, exactamente, si tiene un impacto mayor, este, la pregunta aquí, entonces, ¿y es que cómo lo hacemos? Bueno, si lo vemos, desde este siguiente, digamos, de oferta y demanda, pues claramente, entonces, pudiera ser, ¿no?, que si, por el lado de la oferta, es decir, implicarse únicamente en que lo que está mal es la producción, ¿verdad?, y que no debería ocurrir, pues es que eso explica, entonces, por qué, pues no, no hemos podido acabar, digamos, si es algo que se busca, ¿verdad?, pues con este tipo de mercados, ¿sí?, porque siempre hay, pues una fuerza, ¿no?, que es el consumo, el que va a estar, digamos, ahí empujando y creando las oportunidades, ¿no?, pero lo que estamos viendo es que, o sea, el consumo de este tipo de, de producto, ¿verdad?, es, pues una, una necesidad, desde el punto de vista de la economía, no estamos hablando, entonces, de que si es malo, es bueno, sino que simplemente es algo que se está requiriendo, ¿verdad?, después puede que, a lo mejor, no sea recomendable, ¿verdad?, o a lo mejor, excesivamente, ¿no?, se convierte en algo no recomendable, pero el punto es que, desde el punto económico, es ese, ¿no?, o sea, es una necesidad que está creando un mercado, en ese sentido, es a lo que nos referimos con la oportunidad, ¿no?, es decir, que hay alguien que ve, que hay alguien que tiene esa necesidad, entonces va a surgir quien esté dispuesto a satisfacerla, es así cuando surge el demandante y el oferente, y así es como se crean los mercados, entonces estamos hablando de mercados que, pues existen, aunque sabemos, ¿verdad?, que no es lo mejor, cuando es que existan, pero entonces, mientras hay esas fuerzas, y no es que sea recomendable, es más que cuando empezamos a estudiar economía, dicen, es que así debe de ser, ¿no?, precisamente, o sea, lo que estamos viendo con estos principios es que te describen la conducta de las personas, pero desde una perspectiva económica, o sea, tú dile al narcotraficante que no haga eso, ¿no?, pues, o es más, o sea, me refiero a que sí se han implementado muchas medidas para tratar de disentir, desincentivar, disuadir, o sea, lo que sí se hace desde la economía es estudiar cómo algunas medidas pueden disuadir las conductas económicas, pero hasta ahorita la conducta del narcotraficante como un individuo económico, no ha sido, o sea, las medidas no han tenido eso, ¿sí?, cualquier día, entonces, es decir, ¿cómo compates tú al mercado en ese sentido?, porque es la conducta, así, no estamos diciendo que debas hacerlo, simplemente ocurre, ¿verdad?, y entonces tratan de, digamos, de minimizarlo, y, pues, puede ser a veces un poco exitoso, ¿no?, hay otro aspecto, ¿no?, que tiene que ver con la visión meramente así económica, pero yo creo que muy reducida con ese profesor Watt, ¿verdad?, de que solamente se explica en el valor económico, digamos, de una especie, ¿verdad?, sin considerar todo lo demás, eso es normal, incluso entre los economistas, pero desde el punto de vista es insatisfactorio, bastante encantado, ¿no?, yo por ejemplo puedo hablarles de los economistas del sector público, ¿no?, ustedes platican con un economista del sector público y a pesar, ¿no?, y es como, ya no lo comenté, pero por ejemplo en el caso de este análisis que se hace, por ejemplo, este es un estudio económico donde lo que se evalúa en el caso del cambio climático son diferentes estrategias de combate, ¿no?, y cómo cada una de ellas tiene un impacto diferenciando en el bienestar económico de las personas, entonces, el camerina es el bienestar económico y ahí deberíamos incluir, incluir, o sea, incluir la convivencia con los seres no humanos, o sea, el bienestar económico no solamente visto contraer dinero, eso no tiene nada que ver, ¿no?, el bienestar económico es con sentirse bien, ¿verdad?, o estar satisfecho, ¿verdad?, este, digamos, incluir sus necesidades e incluso también, ¿verdad?, y esa es la parte central de un seminario, no es que, en este caso, no es, bueno, ¿y cómo incluir dentro del bienestar económico la convivencia o la mejor convivencia con los seres humanos? Entonces, en ese sentido, es que se evalúan las estrategias, sin embargo, pudiera haber, y en el caso que ponían en caso desde los economistas del sector público, que cuando tú platicas con ellos, te das cuenta que la medida del bienestar que tienen ellos, ¿verdad?, en su gran mayoría, no es el bienestar económico del general, ¿sí?, sino el bienestar económico de su entorno que es del gobierno, ¿sí?, y eso a qué conduce, o lo que conduce es que cuando tú decides implementar medidas fiscales, ¿no?, subsidios, impuestos, demás, programas, ¿no?, lo que buscan, primero que nada, es, pues tratar de ver su bienestar, el bienestar del gobierno, ¿sí?, porque hay veces, ¿verdad?, que un impuesto, si tú tienes que disminuirlo, porque eso va a tener un impacto mayor en el bienestar, lo tienes que hacer, ¿sí?, esa es la mejor decisión económica, pero a veces no pasa eso, a veces aumentan los impuestos, aunque eso vaya en contra, ¿no?, de lo que puede ocurrir potencialmente con el bienestar, y entonces, con esto, creo que puede quedar más claro, que sí es necesario, digamos, ampliar las formas en como medimos, digamos, el bienestar económico, y por otro lado, bueno, pues yo creo que, que sí, este... es una reunión más como interespecies, ¿no?, que estamos todos los humanos, y por otro lado, y yo creo que, sí, con el cambio climático, pues ya lo tenemos, ¿sí?, y una de las partes, un cambio climático es precisamente la producción, la producción mundial, es causa de los daños, y nos afecta a todos, y es una realidad, y exactamente, yo creo, personal, que en realidad, sí es algo que está pendiente por realizarse dentro de la economía, ¿no?, es decir, en este caso de la gráfica que está aquí, lo que hizo este economista ahora el premio Nobel, ¿no?, sabré preguntar, por ejemplo, si también está incluyendo dentro de su mediación de bienestar, ¿verdad?, la convivencia, ¿no?, con los demás, claramente, lo que se mide aquí, es que, o la preocupación aquí con el cambio climático, es que considera que disminuir, o minimizar este problema, tendría un efecto, ¿verdad?, sobre todos, no solamente sobre los seres humanos, sino también sobre los seres no humanos, pero, yo posiblemente, habría que, digamos, ser más específico, en cómo estudiar la conducta individual, ¿no?, digamos, de un ser humano con un no humano, posiblemente, ¿no?, digo, y es algo que yo, definitivamente, no existe, o sea, la verdad, no creo que hay eso, todavía. Pero, ¿el bienestar que se busca, por lo único, sería que, a corto, a corto, a corto, a corto, a corto, a corto, sí, no, pero, la generalidad de este tipo de análisis tiene que ver con el largo plazo, es decir, el que en el largo plazo tú puedas lograr, digamos, un objetivo, ¿no?, de satisfacer, satisfacer tus necesidades, porque en la economía hablamos de eso, de la satisfacción, pues, de las necesidades que tenemos, y, bueno, en el corto plazo, pudiera haber momentos en los que no logres hacerlo, y momentos en que sí, pero en el largo plazo, lo que se busca es que sí pueda lograrse, ¿no?, y ahí la verdad es que no hay medidas, ¿no?, o sea, no sabemos cuándo sí va a lograrse, pues, minimizar el programa del cambio climático, porque no, 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 porque me parece que si yo busco, eso es una necesidad, no, es un tipo así como, es un tipo algo que viene, y no lo que pueda sentir, a lejos estamos las necesidades, eso no existe pero tú imagínate una nueva economía en la que ya no estás pensando en una generación sino en varias entonces por ejemplo, si tú te vas a ir a vivir a otro planeta tienes a ver qué distancia está y cuántas generaciones tienen que pasar para lograrlo, mejor ahí tiene que cambiar la perspectiva económica, ya no es tu vida sino la de un grupo de personas a través del tiempo, posiblemente pero eso no existe si hay modelos matemáticos que te suponen que los individuos tienen vida infinita pero es un supuesto matemático básicamente un supuesto económico que es útil pero eso que tú dices pues no existe hay que pensar en una nueva área de la economía yo suponería que fue una vertiente de la economía que va a tratar de buscar quedarse aquí y cuidar lo que tenemos y otra que va a decir que aquel mismo que era así va a ser si dijimos antes que no os dije hay más cosas hay más cosas a mí es que me da como un poco la sensación de que la raíz del problema del problema económico entre los seres humanos y no humanos es en base a la contención de la economía no como organización de los recursos que es lo que se supone que tendría que ser sino como generación de pues en este sentido del mercado generación de ganancias generación de plusvalía plusvalía de qué? o sea como que que generas qué valía genera el cultivo de tigres ¿no? o sea ese tipo de plusvalía o de organización de recursos es es simplemente la necesidad de mantener el mercado vivo sea como sea ¿no? no solo con la prevención de organizar los recursos que es lo que tendría que hacer sino generar más mercados y más mercados o sea el narco no no es narco porque o sea el narco tiene la posibilidad de ¿no? porque la economía está construida de tal manera en la que se busca la oportunidad desde en lugar de simplemente hacer algo con tu vida aparte y tener los recursos necesarios y suficientes ahora es más complejo todavía porque eso de que la economía responde a la necesidad la economía ahora mismo más que el marketing genera necesidad entonces es todavía más complejo y se aparta aún más de lo que se supone que debe ser el principio de la economía que es la organización de los recursos ahora que sea equitativa que sea no sé qué eso ya es el tipo de economía pero pero se ha apartado mucho de lo que es la raíz ¿no? que y ahora es simplemente generación de generación de generación de generación es que los recursos en general es o sea lo que tenemos como recurso no solamente es el recurso natural digamos sino cualquier objeto o incluso persona que sirva para producir algo sea es un concepto general ¿pero para qué? pues es una necesidad pues es que digamos por ejemplo ahorita estamos aquí nosotros y el hecho de estar juntos ¿no? es una forma de ganar economía de escala ¿no? es mejor digamos reunirnos todos y que yo pueda dar una fatica a uno y luego otro y luego otro entonces es mejor hacerlo esto es una forma de economía de escala por ejemplo ¿no? entonces me refiero a que ¿qué estamos tratando de producir aquí? bueno conocimiento ¿verdad? pues me refiero a eso que es un concepto general ¿no? o sea de ganar la producción y el recurso pues es lo que se requiere para producir ¿qué necesitamos para producir conocimiento? por ejemplo es una perspectiva también que se puede tener yo nada más pues para aclarar pues que que sí estoy viendo que tú comentas pero que me conviene el concepto más general todavía y el otro aspecto solo dice bueno ¿y es que para qué? ¿para qué? bueno nada más lo que decía hace un momento sobre todo con el comentario si debe digamos incidir a través del consumo bueno por ejemplo ¿qué puede promover digamos que sigan capturando rinocerontes bueno lo que sea esto reporta lo que han detectado es que anteriormente se hacía porque creo que el cuerno tenía propiedades medicinales ¿no? ese era lo que es propósito por lo menos ahora ya no ahora ya han detectado que lo que buscan es simplemente por vanidad ¿no? digamos por lujo porque ahora pues ya se hacen piezas o algo así entonces lo que quiero mencionar es que el mercado se va transformando entonces el que está observando dice bueno ahora que pues es que ya no quieren el cuerno para creo que sí la verdad es que tampoco me metí tanto a revisarlo pero creo que puedes decir bueno es que ahora ya no se busca porque tienen los tan quieren hacer medicina ¿no? ahora lo quieren lo demandan porque simplemente es una forma de demostrar que tienen acceso a eso y creo que esos son los chinos ¿no? principalmente ahora están con ese tipo de conducta entonces eso desde el punto de estar de economía no es que yo diga eso está bien no simplemente lo que yo estoy observando es que hay un cambio en las preferencias de los consumidores y eso pues sí digamos sigue promoviendo entonces las oportunidades del mercado pero habrá que preguntarle a los chinos por qué quieren no, no pero me refiero porque hay algo y no que sea nada siento que lo dice usted como de manera positiva o sea que haya como un progreso en el mercado como si fuese una necesidad del mercado de seguir viviendo simplemente de seguir siendo mercado porque para nosotros no podemos imaginarnos una economía sin un mercado es que no es que yo lo diga eso está existiendo en aquella región del mundo y no es que esté bien o esté mal que existen es una descripción cómo funciona y bueno el economista es optimizar el mercado punto pero sí la verdad es que yo te adquisito que la economía con muchos procesos se basan en principios de que las necesidades son infinitas los recursos son infinitos o son proyectos ya eso no es cierto lo que no tiene infinito es que la subida es un hombre es un tipo de estudios humana no digo que sea correcto es que así está funcionando o sea lo que yo te puedo decir es que me cambian las preferencias y hay alguien que las detectó y dicen ahora ya quieren cuernos de no sé dónde porque se quieren colgar y eso es lo que hacen y eso es uno que yo estoy diciendo que está ocurriendo no quiero decir que yo me colgaría una ¿no? por ejemplo sí, es que yo creo que independientemente de los cambios la economía no puede dejar de ser la administración de la casa de nuestro hogar porque tanto con los seres no humanos y también con los seres no humanos hay como una interdependencia yo veía lo que él decía ¿no? de esos de esos operadores que van finalmente con sus principios y van al final en contra incluso del ser humano porque aquí estamos hablando de los seres no humanos pero sí directamente en contra de los seres humanos y ahí eso se conecta con la ansiedad ¿no? de la cual ella hablaba esa administración que siempre llega a sembrar ansiedad de la gente yo vi en Camerún personas enfurecidas que cortan sus plantas de cacao simplemente porque lo que les daban no correspondía al trabajo de hecho ni siquiera la posibilidad de poder vivir la gente dice bueno prefiero cortar esto y poner los plátanos machos que incluso yo puedo comer yo mismo en lugar de esperar porque el cacao él no lo va a transformar entonces porque trabajó cuido al final hay que romper el CK y luego vienen le dicen es que son 100 kilos a menos de 10 dólares entonces que se pase en el mercado y otra vez no se me diga es que está bien voy a poner otro ejemplo ahorita por ejemplo pueden ir a depositar abrir una cuenta bancaria y depositar el dinero y dejarlo ahí y va a pasar algo igual a lo que está diciendo el profesor nada más que ya en términos de plantas de cacao y aquí en términos de su dinero ¿cuál es la diferencia? pues de que tú depositas tu dinero y lo dejas ahí un mes y ustedes ya saben cómo está la inflación la inflación te va a comer tu poder adquisitivo lo que hoy podías comprar tal vez con facilidad dentro de un mes a lo mejor ya no lo vas a poder comprar es exactamente lo mismo que en el caso de las plantas de cacao simplemente hay un exceso de producción o cambiar las preferencias y entonces esa planta de cacao ya vale menos entonces el caso del productor de la planta de cacao digo pues ¿qué? pues las opciones son si la vendo pues ni siquiera voy a poder tener lo que invertir por ejemplo no hay poste de operación pero me la puedo consumir pero ¿qué voy a hacer con tanto cacao? pues la otra es tirarla tal vez porque ya no hay más que hacer pero esa es una posibilidad porque a lo mejor puede venderla a otro país por ejemplo si hubiera la posibilidad ahora en términos del depósito o sea tú vas y dices bueno ahí está mi dinero pero vas y quieres comprar algo y vas a decir ah ya no me gusta si es la misma cantidad pero ahora vale menos ¿sí? pues tú tienes que decidir qué haces en el caso de la planta de cacao te la consumes la tiras ¿qué haces? en el caso del dinero que tienes en el banco a lo mejor dices pues mejor me vuelvo oye o sea si no vas a invertir digamos en algo que te proteja contra la inflación por ejemplo ¿verdad? pues entonces gástatelo porque si no te lo gastas de aquí al segundo mes pues te va a gustar menos sí maestro pero bueno digo es que ya te he hecho esa despegupación así funciona ¿eh? no a principios científicos que guían las actividades económicas no sé porque ese es el ok sería bueno que le llamó la atención la plática no por lo delante bueno yo algo que quiero alicia y le espía a mí lo que me sorprende es que hay una perspectiva como así sucede como si fuese natural como si fuese mágico como si nadie estuviese detrás de todas pero es una conducta pero es una conducta que o sea en España por ejemplo pasa así que hay sobreproducción de tomates y entonces lo que se hace para que no baje el precio del tomate es tirarlo son toneladas y toneladas de tomate echados a perder simplemente para para mantener el mercado para que el mercado siga se asistiendo entonces ahí ¿qué tipo de organización de recursos hay? la que hay en una población de pobre en Bílip hay situaciones que son importantes porque por ejemplo las empresas que tienen recursos para eso están monitoreando los mercados entonces cada semana por ejemplo están haciendo pronósticos de lo que está pasando y con eso tú puedes tener digamos una mayor certeza no completamente pero una mayor certeza de cuánto es lo que debes producir si tú no tienes esa información te puede pasar eso que produces hectáreas de un producto que al final del tiempo no vas a tener demanda ahora a veces no pasa eso a veces es a propósito ¿verdad? sí y provocan esas situaciones o sea todo eso debe de es abuso no definitivamente o sea y por eso se supone que hay instancias por ejemplo la Comisión Federal de Competencia Económica que yo creo que es algo que casi no visitamos pero por ejemplo cuando ustedes ven que el precio de la tortilla está aumentando y no debería ser porque es ilegal ¿no? pues hay que ir a poner la demanda pero no lo hacemos ¿verdad? generalmente pensamos que un cliente es solamente robar o algo así pero si hay instancias porque algo que no he comentado y que lo debí mencionar que me viene a cerrar es que hay fallas de mercados y los mercados pueden ser eficientes pero no siempre ¿no? generalmente no lo son y entonces hay que regularlo y es algo que es importante la regulación ¿por qué? porque si tú llegas al mercado solo pasa mucho de lo que ustedes están comentando yo creo que y que me corrijan si el tema pero creo que la crítica era hasta dónde la descripción que hace la economía no termina siendo una justificación o termina siendo aceptada o no o sea hasta dónde nomás describen y hasta dónde están justificando las opciones que se toman o sea es que no bueno veo que sí lo describen pero la tenta tenemos la tenta alternativa es la alternativa no por supuesto por eso por eso ahí la puse esta o sea dentro de la misma hay economistas que han tratado de desarrollar estos ámbitos precisamente con la finalidad de tratar de pues digamos darse cuenta ¿no? que el mercado o sea es un instrumento digamos ¿no? pero que no te va a resolver mucho de los problemas ¿no? pues por eso comentar no puedes dejar al mercado que funcione solo porque te va a traer muchos problemas tienes que regularlo y bueno lo que decía hace rato el ejemplo que yo decía es que o sea estas personas que están dedicadas a la economía ambiental por ejemplo pues deben estar contentos ¿no? de que seguramente ya ahorita en el 2022 pues ya está más claro ¿no? precisamente dentro de los objetivos de desarrollo sostenible pues de que cuando vayan a digamos a tratar de combatir o elaborar una estrategia para combatir por ejemplo este tipo de cultivos que se consideran ilícitos pues de que consideren también digamos el efecto ¿no? el efecto que yo de otro término se llama externalidad o sea cuando tienes un efecto que es indirecto que no era para ti pero que te llegó ¿verdad? entonces o sea son esfuerzos que se hacen pero también la economía pues no actúa sola ¿no? o sea nosotros podemos proponer pero a veces quienes deciden ¿no? cuál es la mejor medida pues son otras personas ¿se podría decir entonces que los problemas que me llegaron serían más bien por la docencia de la docencia económica que se está presentando? o sería por el mal empleo de los mismos principios ¿cómo no? no oye lo que pasa es que no puedo decir es que tú pórtate de esta manera no te pórtate de esta manera o sea simplemente o sea muchas de las personas digamos actúan no han aprendido digamos actúan en el mercado aunque no tengan ningún tipo de educación así muchas actúan con conciencia o sea eso es complicado o sea la verdad no podemos decir pero lo que me refiero es lo que sucede los problemas en el mercado o sea por no emplear lo que protege la economía o por utilizar de manera errónea lo que se está planteando es decir si puede ser una baja de los premios es muy complejo porque no hay uso sobre todo de manera de lo que estábamos hablando generacionalmente ahí se va en su transmisión intergeneracionalmente pues de diversidades prácticas de pensamientos de creencias etc y de toda esa complejidad es que muchos también pueden ser como que la parte como de un juego de aquí porque también funciona y por lo tanto de más de que funciona para eso sería aquello es que el mercado es una forma en que puedes entender como los individuos nos organizan el mundo económico bueno yo creo que vamos a para ya ver nuestras preocupaciones vamos a leer la pensanza que vamos a dar al doctor que me sale de colima facultad de filosofía no hay algo que tomar sasa por todo la presente constancia al doctor víctor hubo torres de santo es nuestro oficino por impartir la conferencia el impacto de las actividades económicas en la convivencia sobre seres no humanos dentro del secundario permanente filosofía de la convivencia celebrado en sesión virtual bueno ahora si se hizo presencial el día de hoy 28 de marzo del 2023 a las 11 horas de la ciudad de México atentamente estudiar luchar trabajar de armarias o lima que firma el doctor José Eduardo García Mendola director de la facultad de filosofía muchas gracias